Al reducir tus carbohidratos, tu rostro se define más, ¿entiendes esto? Sí, como si no tuvieras cara luna. Exacto, ¿y por qué? Porque no es tan gordo a la izquierda, en realidad es el exceso de agua. Piensa en el término, ¿carbo qué? Agua. Verás, eso es cuando reduces tus carbohidratos primero. Pierdes agua de inmediato, lo cual es bueno, reduce la presión arterial, la hinchazón, la gente no se da cuenta, es un alimento hidratado.